Gracias Jimena por esos datos importantes, interesantes, que apoyan a nuestra orientación jurídica. Sí, fíjese lo que decía Jimena, que el artículo 2326 del Código Civil, normas que datan del siglo XIX, fíjese, ya previendo estos casos, el dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aún después que se haya soltado o extraviado. Hay que consignar que los animales, para el derecho, para el ordenamiento jurídico, son cosas. Quizás puede haber alguna discusión en torno a los protectores y amantes de los animales en sí, pero jurídicamente son cosas, por lo tanto son sujetos de tenencia, son sujetos de dominio y por lo tanto la responsabilidad de los hechos, de las cosas, recae en su dueño o en su tenedor. Entonces, en este caso, usted, quien habita su casa, tenía esta mascota, ¿no es cierto? Soy muy malo para hacer dibujo, pero lo importante era la mascota. Y esta mascota pertenecía al patrimonio suyo, al patrimonio de la casa. Llegaron quizás dos o tres perros, mataron a la perrita, pero estos tres perros tenían dueños, o por lo menos una tenedora. ¿Cuál era? Su vecina. Por lo tanto, lo que dice el código de Bello, el código civil, es que el propietario, el dueño del animal es responsable, e incluso más, tal como decía Jimena, lo que se dice del dueño, se aplica también a toda otra persona que se sirva del animal, ya, salvo la acción contra el dueño. Puede ser tantas veces que de repente uno cuida animales del vecino, cuando el vecino sale de vacaciones, o por una simple simpatía, oye, préstame el perro para salir a pasear, y en el paseo, lamentablemente, muerde a alguien, lamentablemente muerde a otro animal. Bueno, inevitablemente también esa persona, ese tenedor, también es responsable de los daños que produce el animal. Y dentro de los daños, quiero que le cuente una cosa, nuestro código civil, justamente las reglas de responsabilidad extracontractual, permite que se indemnice, no tan solo el valor mismo de la cosa, que sería el valor del animal, que en este caso, tengo entendido que no era una raza pura, sino que era un típico perro chileno mestizo. Sin embargo, también admite la reparación del daño moral, y esto es muy importante para los efectos del sufrimiento de su nieta, su nieta, que ya ha pasado bastante tiempo llorando, por lo que usted me cuenta, por la pérdida de su perrita almendra. Entonces, la pregunta queda respondida, si nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando no existe una ley específica que ampare y sancione la tenencia responsable, también, de los animales, si el artículo 2326 del Código Civil permite y abre la puerta a una indemnización, incluso por daño moral. ¿Le gustaría intentar la acción? Sí, pues. Nosotros, doña Viviana, vamos a ir a una pausa comercial, y cuando regresemos, ya estamos programando, ya estamos en la conversación con Remsa Delic, quien es directora regional del Servicio Nacional de la Mujer. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!